amigos como están muy buenas tardes y sean bienvenidos a un nuevo vídeo dentro de filmora en esta nueva sección en la cual vamos a fondo sobre ciertos detalles e incluso algunas cuestiones que ustedes me han dejado saber en cuanto a filmora en esta ocasión y respondiendo las siguientes preguntas de las siguientes personas vamos a estar hablando de un tema que de hecho es uno de mis favoritos animación de logo cómo podemos realizarlo las tres técnicas que yo les voy a dar y además lo fácil y sencillo que es hacerlo en este programa así que sin nada más que decir vamos a comenzar con el vídeo de esta semana para más contenido semanal en filmora suscríbete a venido en bro bien amigos yo aquí ya tengo listo mi logo yo aquí lo tengo en calidad full hd y también lo tengo en un formato png así de esa manera cuando lo ponga por debajo de un vídeo o una imagen el mismo se puede transparentar como lo están viendo en pantalla vamos a empezar con algunas funciones básicas que tienen que ver con la animación del logo y les voy a dar tres principios o tres maneras de las cuales podemos usarlas bien la primera es posicionarnos al principio le vamos a dar doble clic al mismo y nosotros tenemos aquí no tenemos estilo los diferentes animaciones automáticas casi se pueden decir así que podemos hacer dentro de filmora entonces generalmente los movimientos deben ser suaves en una animación del logo al menos que sea algo más llamativo como lo están viendo en el ejemplo de este intro bien una de las cosas que deben de tener en cuenta como les digo es una animación simple pero efectiva por ejemplo si agregó esta esto sería lo que yo obtendría y esta sería la salida nosotros podemos experimentar con las diferentes animaciones que tenemos por acá tenemos arriba abajo un poco más suaves tenemos estas que son para engrandecer vamos hay diferentes de las cuales podemos usar pero también hay de las cuales no sabría también si le agregamos en nuestro logo entonces yo lo que voy a hacer es simplemente tener esta que tengo aquí creo que es la la ideal y nosotros aquí tendríamos pues esta animación bien una de las cosas que también tal vez se pregunten y sería en cuanto a la posición o el tamaño por ejemplo yo aquí ya tengo la animación y tal vez el logo se me hace a mí muy grande sería solamente posicionarlo aquí con estos vectores justamente en medio tal vez hacerlo nada más un pequeño o un poco más pequeño y nosotros ahí básicamente tendríamos la animación y nosotros lo que quedaría sería agregar algún tipo de título del cual nosotros podamos hacer una animación junto con el texto y junto también con el logo por ejemplo y para darles también una explicación breve tiene que ver por ejemplo en la carpeta de títulos y podemos ir a la carpeta de tercios inferiores que sería una de las cuales están pues vamos a decir así con animaciones o simplemente ponerla como con un título eso depende mucho de usted lo que estén buscando por ejemplo si yo agrego el título número 36 que estoy viendo por acá lo puedo agregar debajo de puedo posicionar este mismo logo justo con el texto por aquí lo vamos a eliminar y el que me voy a quedar es solamente este y sería solamente cambiar este mismo por edición edición de vídeo tal vez hacerlo nada más un poco más pequeño todavía un poco más sería más o menos a 18 creo que sería lo ideal y bueno el color lo vamos a dejar así vamos a poner la fuente vamos a poner algo más creo que tal vez esa puede funcionar no sé ustedes qué opinen bueno nada más para darles un ejemplo vamos a cambiarlo algo vamos a ponerlo este sería más o menos ahí a nada más sería incrementar un poco el texto y listo bien entonces sería nada más vamos a posicionarlo nuevamente donde lo teníamos que sería más o menos por aquí ponerlo a en medio y ahora poner en este mismo texto lo vamos a mover es nada más es el pequeño problema que sería más o menos por aquí y básicamente quedaría algo así entonces esto sería uno de los principios básicos de animación más o menos quedaría así eso es algo que me preguntan mucho en cuanto a la creación de intros como yo logro hacer estas animaciones vean eso es algo muy elegante muy sencillo y creo que se ve bastante bien eso sería por una parte ahora nada más vamos a darle play para que salga y el texto también lo podemos animar para que vaya desapareciendo suavemente pero creo que ahí pues ya cumplimos con lo que estábamos buscando que sería esto ahora vamos ahora vamos a eliminar este título que tenemos por acá lo que podemos hacer aquí también es lo siguiente por ejemplo si le damos doble clic podemos ir a vamos a quitar la animación primero vamos a darle en ninguno podemos ir a personalizar esta nos ayuda también a posicionar el tamaño a ponerlo en cualquier parte de nuestra pantalla por ejemplo la escala es justamente que tan grande queremos el logo o que tan pequeño yo les recomiendo que lo usen pues bueno a una escala considerable no que invada toda su pantalla o que quede pues nada más muy muy pequeño vamos eso ya depende de ustedes pero por ejemplo la escala podemos modificarla que tan amplio o que tan delgado más o menos sería por ahí o la escala que tan alto lo que veamos también tenemos esta de opacidad que ahorita en un momento les voy a explicar pero vamos a regresarlo a escala vamos a ponerlo más o menos a 50 podemos simplemente teclear el valor más o menos sería por ahí y nosotros podemos mover un par de fotogramas con nuestro cursor y ahí simplemente hacerlo un poquito más grande para que de esa manera podamos tener el siguiente efecto de animación eso sería como que también otros principios que ustedes pueden hacer que lo pueden hacer totalmente personalizado ustedes ya pueden ver cómo lo van a usar y podemos eliminar el fotograma que se creó acá bueno vamos a eliminar estos dos de hecho no lo necesitamos y la tercera manera en la cual ustedes pueden trabajar con una animación de logo sería la siguiente eso es algo muy conocido también con las marcas de agua por ejemplo tal vez este video yo lo suba a youtube solamente para darles un ejemplo y el mismo quiero que lleve esta marca de agua entonces simplemente lo que voy a hacer es ponerlo al tamaño del proyecto que sería más o menos por aquí le damos doble clic y podemos posicionarlo con estos vectores podemos ponerlo ya sea por aquí ya sea por acá vamos a ponerlo de este lado y tal vez agregar una pequeña animación le vamos a dar en ok vamos a darle doble clic y vamos a ir a estilo tal vez que esté rotando de lo que entre de muy suave podemos ver las diferentes que tenemos vamos a agregar esta entonces que entre ahí y justamente al terminar o casi terminar el video que salga también el logo ahora tal vez la marca esto se llama marca de agua tal vez esté muy marcada entonces lo que vamos a hacer es simplemente posicionarnos al principio de la misma vamos a ir a personalizar y aquí podemos modificar perdón la opacidad que tan notable lo queremos en nuestro video eso ya va a depender de ustedes simplemente le estoy dando esta pauta que tienen que conocer entonces tal vez a la hora de crear esto podemos tener el siguiente la siguiente animación creo yo que se ve bastante bien creo que tal vez aquí la opacidad todavía hay que bajarla un poco entonces vamos a ver si podemos bajarla más o menos por aquí que aunque bueno se va a seguir viendo pero bueno eso ya nada más sería quitar estos fotogramas vamos a eliminarlos y ahora sí se va a ver pues como nosotros lo queremos como les digo también podemos agregar estas casillas que son de animación yo nada más voy a regresar un poco tal vez bajé un poco la opacidad pero ahí más o menos sería como ustedes pueden trabajar con la animación de logos dentro de Filmora es muy sencillo yo les mostré ya tres ejemplos uno con la animación de texto para crear tipo intros otro también fue con lo que tenía que ver con la animación en sí del mismo logo la posición y los diferentes tamaños que podemos aplicar y también la diferente y también la que usamos como marca de agua estos son solamente algunos ejemplos y esto sería el resultado de algunos de estos mismos bien amigos estas son solamente algunas técnicas estas son mis favoritas si ustedes tienen alguna duda en cuanto a este tema obviamente me lo pueden dejar saber aquí abajo en la descripción o en los comentarios y también si ustedes quieren ver algún otro tutorial que por cierto les agradezco también sus peticiones en futuras entregas las vamos a estar contestando les recuerdo que si este vídeo le resultó útil por favor suscríbanse regálenme un like sobre todo comenten y compartan este vídeo con una persona que tal vez le ayude mi nombre es Benji Dom y nos vemos hasta la próxima chao 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 Gracias por ver el video.